Me gusta Hacerte detalles que me salen del alma Hacerte costillas cuando estás en la cama Y gritar que te amo, que por ti no hay la vida Que ahora es todo para mí Que suspiro y que respiro por ti Que me faltas como el agua para vivir Ay, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta Estar contigo, salir contigo, vivir contigo Dormir contigo, soñar contigo Y me gusta, me gusta, me gusta, me gusta Llevarte a la vista y bailar contigo Las canciones del torito Con las canciones de Gilbertito Ay, me gusta, pensar en los besos que te di En lo que te daré Me gusta enviarte mensajes de texto de amor para ti Ay, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta